Hola, soy su queridísimo T-Rank, sean bienvenidos a un nuevo video Para mi canal, sean bienvenidos a obviamente la sección de invocación de LONNA Aunque claro, yo había dicho que iba a tirar por ella después de que acabara el evento Así que ya, hice lo de los invocations de MasterTool Así que le toca a la youtuber literalmente su momento de fama Vamos a ver primero la animación de su movimiento con Pimp Pimp directamente Esta amiguita aparece y tira una especie de gola de energía parecida a Sacana El pobre lo que haría es una descarga mortal Vamos a ver lo que nos ha cargado, vamos Entonces vamos Vamos a ver cuantas tiradas tengo antes de que me salga ella Me pasara lo mismo que cuando yo tiro por cosas Por me que me salio la primera tirada Bueno, la verdad es que tengo muy buena suerte en el gancho de Pokémon Master Y es porque todos los personajes por los que voy siempre termino consiguiendolo Estaba listo en guardia No sé quién es El Cosa El mayor Domo de la que viene siendo La miembro de E3-4 Me falta un doble de E3-4 Me falta un doble de E3-4 Como dije, si es que tiro por personaje tengo la suerte de que me sale Soy yo misma la gran líder Aunque donde triunfa en verdad es en internet, que donde hay contenido Eso es Eso es Que les dije, no? O sea Anda Dos Tres por uno O sea Incluso la miembro de E3-4 El de E3-4 me salio O sea Me salieron dos y tres estrellas Y literalmente es la primera tirada De aquí no La que me interesaría sería a Grimm Como dije antes Esta es de pago Así que FUCHI Aquí tendríamos a Klerk El art de Red con Pikachu Cinte de Lucario Obviamente Lucario con Mega No Esta ya tiré por ella Don Y Alicia Y aquí está otro de Cynthia Pero La verdad Como Solo llevo tres minutos O sea Dejarlo Con tres minutos sería demasiado poco El video Bueno Realmente no es como que esté en plan de Youtuber Influencer Ser con un millón de suscriptores Y que digan Las típicas palabras Suscríbanse al canal Dejen like No, yo no voy a pedir eso Porque Por mucho que lo vaya a pedir Que mucha gente lo pida Yo no estoy tan desesperada De muerto de hambre De hecho Me pagan bastante bien Mi trabajo Como fuera Estar tan desesperada Mi muerto de hambre Con mucha gente En fin Para llegar por lo menos a los cinco minutos Voy a hacer una Tirada de las de Con cosas Ticas Porque crema, tengo muchas Ticas Para que tengan curiosidad Aquí hay uno Aquí hay 428 Aquí hay 124 94 63 90 65 67 63 61 O sea Para que vean La cantidad de tickets Que tengo Agarrado Por eso Puedo permitirme Una Una tirada Esto De los asegurados Esto es por si acaso Esto es asegurado O sea Da igual lo que salga Siempre te va a salir un 5 estrellas En esto Y esto Que yo no gastaba nada Yo recuso un poco como un master Y ahora que estoy gastando O sea Que Imagínense De la vez 5 estrellas Que tengo Vaya Eres el dragón Me parece que tienes Tienes presente Quien es A ver Alguna otra cosa Que pueda conseguir Estas son historias Mías Estas son historias Que Seras La otra cosa Que voy a conseguir Estas son de las cosas Que Estas son de las cosas Que te desloquearían En internet Si Tienes Lo de mismas Uy Creo que Que yo tengo cosas Que conseguí Cancelar Por ejemplo Que Voy a Cancelar DUPLE Aquí Personas Y que muchos de estos ya ya los tengo, diseños alternativos con personas en particular que quiero duples o personajes que me faltan así fue como conseguir a esta aquí está la cosa, la Erika con el Tangela del anime Karen con su umbron y Retechir con su Raichu o sea muchas no es ninguna realidad, pero bueno señores yo creo que podemos ir dejando este video por aquí ha sido un muy buen cosa video de invocación algo cortillo pero eh, como dije antes mejor que sea algo corto intento a que sea más o menos pasándome mil cosas intentando tirar por un personaje así que sin más ok